Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que os estáis genial, bienvenidos un día más a mi YouTube channel Para el video de hoy tenemos un drama week, drama, drama week, ey, drama week, drama, drama week, ey Así que sin más, sis, let's get started Vamos a empezar el drama week con Camila Cabello Se publicaron estas fotos de ella y todo el mundo empezó a criticarla Que si se había engordado, que no se veía bien, que qué le había pasado para estar tan demacrada a Migis Un montón de críticas que yo de verdad que me quedé alucinando Ella contestó a estas críticas diciendo lo siguiente Los ojos se están acostumbrando a ver cuerpos retocados y pieles retocadas Lo falso se está convirtiendo en la nueva realidad Tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer Chicas, la celulitis, grasa, es normal Y es que es verdad, o sea, nos quejamos cuando publican estos cuerpos falsos Que se estiran, quitan de aquí, ponen de aquí, se alargan, sacó Es decir, photoshop a punta pala Y cuando a una persona le da igual las fotos que le saquen Y está viviendo con su pareja en la playa, viviendo su verano a Migis, su summer La critican porque dicen que se ha engordado Lo importante de todo eso es que está sana y si ella se ve bien ¿Por qué la tienen que criticar? Moraleja de la historia, haz lo que quieras Porque de todas formas te van a criticar Y añado una cosa más, me parece muy fuerte, muy triste a la vez Que todo lo de Instagram se esté convirtiendo, como bien comenta ella En la nueva realidad Y cuando se ven estrías o celulitis, la gente se alarme Cuando se ve un poquito la riga, la gente se alarme Señores, la vida real Somos humanos Y ahora seguimos con Mariah Angelique, la de Ando por ahí Porque esta en el drama with a Migis se ha liado un poco Os pongo en situación Ella hace nada sacó una canción con el nombre de Bobo Junto a María Bacerra, la de la motocicleta Vroom vroom Y va a tirar Esta canción es un sample de la canción Scrubs Una canción de para allá los 90's, a Migis Y Mariah utilizó esta canción, la tuneó un poquito y la hizo suya El tema es que cuando salió esta canción, pues tuvo un buen feedback A la gente le gustó, a mí personalmente no tanto Pero el hecho de que publicasen esta canción Desató a Migis una bomba Y es que otra artista con el nombre de Luchi DR Ya hizo un sample de la canción de Scrubs Donde según ella, le ofreció a Mariah Angelique Una colaboración que según ella, Mariah Angelique rechazó Es decir, dijo no, quiero centrarme yo en mi carrera En mis proyectos, algo que yo veo lícito y lo veo bien Pero, ¿qué pasa? Que un tiempo después sale la canción de Bobo Que es muy parecida a esta canción de esta chica Luchi DR Pero no solo esto, si lo que en el video clip de Luchi DR Que vamos a llamar a la versión original Más que nada por fechas Porque sacó esta canción hace un año Como podéis ver, pues sale con tres chicas Los ofis son parecidos La vibe, la canción Una dice Bobo, la otra dice Buffon En fin, amigos Como bien dicen, una imagen vale más que mil palabras Así que os voy a dejar aquí el video que la chica colgó Donde hace una comparación A mí esto me sorprendió y no Porque ahora estamos en la era de que hay muy poca creatividad Y mucha gente que mira y apunta y te roba las ideas En este caso nos encontramos con la situación donde las fechas no mienten Esta chica subió este video hace un año Mariah lo subió creo que hace un par de semanas o así Por lo tanto, en este caso podemos ver que la que se inspiró es Mariah Yo es que creo que es más bonito ayudarse que el copiar las ideas y tal Porque es que encima Mariah creo que en una semana que hace que subió el video Y ya cuenta con cinco millones de visualizaciones Que puedo entender que esta chica de alguna forma se sienta ofendida Porque sí que sabe que se puede coincidir Pero con... Es que ha hablado contigo para que tú cantes con ella Rechazaste la colaboración Para que un año después no solo saques la misma canción Que al final un sample es un sample Sin olvidó click, las tres chicas, la ropa Prácticamente casi todo Bobo Buffon, B-B-O-A Amigui, please Por lo que se sabe Mariah Angelique no ha dicho nada Ella comparte su videoclip Comparte videos de chicas que hacen bailes y todo esto Pero el tema no ha dicho ni modo También he visto comentarios de gente que decía Ay Luchi DR, no sé de qué te quejas tú si la canción no es tuya Sí, es verdad, la canción se llama Los Crubs Es una canción de los 90 y tal Pero es que lo que ha hecho esta chica Luchi DR es un sample Es decir, tú coges una canción Hasta donde sé yo tienes que pagar los derechos y todo esto Y luego pues tú la tuneas y pones tu letra y tal Y vuelvo a repetir Hasta donde sé yo el propietario de la canción Se lleva un tanto por ciento Que de hecho con la canción de Kevin Leroy La que se llama Kiss Me Muchísima gente, entre ellos Chris Brown Hizo un sample con su canción La cambió Y el chiqui se llevó su parte proporcional O la parte que acordaron Y ya está No lo puede demandar No lo puede denunciar No puede hacer nada Así que yo creo que aquí la mamá La mamá va a ver a Angelique Apatillado Y si no quería colaborar con ella Le podría haber dicho A ver, no quiero colaborar contigo como tal Pero tu idea me gusta ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acuerdo? Podríamos acordar Ah, pero ella ha dicho Tú no, pero tu idea sí Seguimos con Aaron Piper Amigues, Aaron Piper se fue a Chile Según dice Se fue por trabajo Estaría rodando alguna cosa No sé si películas, series Un shooting o no El tema es que el hombre se fue a Chile ¿Y qué pasó? Que la gente lo empezó a reconocer en el aeropuerto Hoy en día tenemos una herramienta Que puede ser muy positiva O todo lo contrario ¿Qué es esto? A medida que la gente se hacía fotos Ponía la localización Es decir, dónde se lo encontraban Y eso de alguna forma hizo Que la voz corriese Hasta tal punto De que Aaron Piper Se encontraba en Chile Dando una vuelta con sus amigos Y le pasó esto Chicos, por este pico el que está allí Ustedes son famosos igual Oye, corren todo el rato por seguirlo a ustedes Sean buena onda Chicos, no puedo No puedo No puedo Podéis ver que en el video dicen Ah, es personaje público Si lo fuese por esta gente y tal No sé qué Sí, es verdad Él es actor Es personaje público Y gracias a la gente que lo sigue Lo apoya O ve sus películas Escucha su música O haga lo que haga Él es quien es Pero eso no quiere decir Que lo podáis perseguir Eso no quiere decir Que el chiqui no pueda tener Ni un mínimo de intimidad A mí me supo muy mal Porque el hombre estaba rayado De decir Con, quiero ir a dar una vuelta Por favor, dejadme en paz Se ha hecho fotos con todo el mundo Y lo seguían siguiendo Y sobre todo había una Que creo que era la madre Que era peor que las niñas A mí me supo muy mal Por el pobre chico Había gente que lo entendía Y lo apoyaba En plan, ostras El pobre hombre no puede Ni siquiera andar solo Y luego había gente Que no lo entendía Es personaje público Es lo que firma Bueno, amiga Eso vamos a cogerlo un poco con piezas Porque tú seas personaje público No quiere decir Que no tengas derecho a tu intimidad Y encima me supo muy mal Porque leí que el hombre Tenía ansiedad social Que yo no sé que tan cierto sea Pero tenga o no tenga Creo que tiene derecho a su intimidad Y también ha habido mucha gente Que me ha escrito de Chile Diciendo Es que se ha saltado las normas Yo no sé Qué normas hay en Chile Si se puede viajar Por trabajo o no Pero según decía Aaron Piper Estaba ahí por trabajo Y ahora seguimos Con Rao Rao Alejandro Amigues Parece que cada vez Es como más evidente Que entre él y la Esther Hay something something ¿Por qué? Pues porque Rao Rao Un día está aquí Mañana está acá Amigo yo ya no sé El tema es que estuvo en Madrid Vamos a llamarlo así Se ve que tuvo una actuación Y tal Y hubo una persona Que fue la que nos hizo sumar Uno y uno Aquí tenemos una foto Donde se ve a Omar A Esther Esposito Y a este chico en cuestión Y a la vez Este mismo chico Estuvo presente en la actuación De Rao Rao Alejandro También han habido pajarillos Que me han dicho Que entraron separados Y salieron separados Y que Esther tenía Una pulsera VIP También fue a la resistencia Le preguntaron por ella Entre que sí que no No se contestó nada Pero creo que todos Supimos más o menos Menos leer entre líneas Vale, noticia de cotilleo Está el expósito de Rao Alejandro Bueno, vale, perfecto La paso Has visto la elegancia Como si no la hubiese visto Yo tiro para adelante Salvo por supuesto Que tú quieras comentar Algún dato Siempre salen Siempre salen noticias Así que yo me entero Cuando las veo Tú te enteras Estás sentando en casa Ah, pues no estaba Al tanto de este teo No sé, amiguis Si me preguntáis Con mi sensación Yo creo que es que están juntos Se estarán conociendo No en plan pareja Nos vamos a casar mañana Pero yo creo que sí Que se están conociendo Y yo pienso que igual que ahora No hay nada Lo mismo en un tiempo Salen cosas Cosas me refiero Pues fotos Vídeos De ellos por acá Por ahí ya Por otro lado ¿Qué pasa? Que hay como un plot twist Porque Rosalía Ayer Porque yo grabo Dramo X los viernes Lo sabéis Ayer jueves Publicó una historia Con unos panties A.k.a. Unas braguitas Que a todos como que No serán familiares Pues porque Rao Rao Hace un tiempecín Publicó esta foto Donde sale el culo De una chica Con unos panties Que casualmente Son los mismos panties Que llevan a Rosy aquí Y muchos me escribisteis Diciéndome ¿Ves? Está con Rosalía Y no está con la Esther Está con la Esther No está con la Rosalía ¿Qué les da mi opinión? Yo creo que con Rosalía fue Quiero decir que tuvieron algún rollo Yo no creo que estuvieran como tal La verdad Sino que yo creo que juegan Un poco de la ambigüedad Y así Pero yo en la actualidad Pienso que se está conociendo Con este espósito Por lo tanto Lo que aquí en claro queda Es que la chica de los panties Era la Rosy Pero es eso Yo pienso que con la Rosy Ya no hay nada Y que con la Esther Se está conociendo Porque qué casualidad No que siempre están juntos En el mismo sitio También hay otro vídeo Que casi se me olvida Y no os lo enseño Que se hizo bastante viral En TikTok Y es que Rau Rau Hace un directo Y se escucha la Esther de fondo Dice que es una fiesta En una casa Tal no sé qué Pero bueno Escuchad Ahí lo vamos a dejar amiguis Tiempo al tiempo El tema de la flaguita Yo creo que se posteó Pero para hacernos la psicológica Si a mí me preguntáis Claro Para crear en nosotros Este plot twist De confusión De no saber con quién sí Con quién no Me preguntáis ¿Por qué está con la Esther? Amiguis Seguimos con Ceciarmy Para los que no sepáis Quién es Ceciarmy Es una cuenta de Instagram Que cuenta con millones de seguidores Y es bastante popular Sobre todo aquí en España El tema es que Ceciarmy Puso una historia En su Instagram De un partido de fútbol Rollo que él estaba allí En el partido de fútbol Y al parecer también Mostró un guante Un guante que acabó De alguna forma Delatándolo O haciendo que la gente Pensase que esta persona Es decir Este chico Es Ceciarmy Tal fue el revuelo Amiguis Que fue trending topic En Twitter Que todo el mundo Le estaba escribiendo Diciendo ya sabemos quién eres Ya sabemos quién eres Se te ha pillado Te han pillado Te han pillado Y eso hizo que este chico De alguna forma Pues se viese En la necesidad De hacer un directo En Instagram Para aclarar estas dudas En este directo Hubo un momento Que hizo un compartido Con Omar Montes El cantante O el artista Donde él decía Que no era el chico Que la gente decía que era Os dejo un trozo del directo Vaya rollo Yo cuando lo he visto Como tú y yo somos íntimos Yo ya le he visto al muchacho Pero este ¿Quién coño es? Era un tío Yo me pregunto a lo mismo Un chaval Un chaval Hermano Con los guantes Ahí ¿Sabes? Yo he dicho ¿Qué polla es esto? Encima tengo Todos mis mensajes Tengo todos mis mensajes Son de quién Te hemos pillado Te hemos pillado Ceci Y no sé qué Yo sabes Que me he dado cuenta Aparte de la cara Porque tú tienes un tatuaje En el cuello El muchacho se ve Que no tiene tatuaje En el cuello Y en los brazos Coño Que yo Yo nunca Quiero ser famoso Ni que se sepa mi cara Ni nada Porque a mí me da agobio eso Si no ya Ya lo hubiera enseñado Y todo Pero es que a mí me da agobio Esa vida de mierda De que se sepan quién eres ¿Sabes? Y nada tío Ahora está con Que soy el chaval este Que soy el chaval este Y Da agobio ¿No? Como que Que polla Vamos Llevo seis años Siendo anónimo Para que ahora me digáis Que soy el chaval este Que hay en En la grada Y ahí está Pero no te estreses Broder Joder ¿No? Que buen rollo Sí coño Pero Tú sabes lo mal No te estreses Hermano Tú Tú sabes que Lo que te conocemos Ya sabemos cómo eres Y sabemos que Tú eres una persona Que nos gusta Tú eres una persona Que te gusta Hacernos sentir bien A toda España Con tus publicaciones Y te gusta Echarte unas risas Y tal Pero que te gusta Ser anónimo A ti no te mola El rollito ese De famoseo Y tal A ti te mola Cuando quedamos tú y yo A mí A mí me da una rabia Cuando te viene la gente Una foto Un no sé qué Un coñazo tío Si a mí no me mola Quedar contigo La gente pidiéndote fotos Y todo Son lo peor Que te puede pasar la vida Que te pidan fotos Que te pidan vídeos Que no sé qué Yo me pego un tiro A mí A mí se desvera Quien soy de verdad Y yo me pego un tiro Y yo me rayo Yo lo veo muy nervioso Y a mí quedaba demasiadas explicaciones Que lo vi rayado De cierta forma Es decir Que a lo largo de este directo Iba hablando con Omar Montes De diferentes cosas Y Omar Montes Yo qué sé Le hablaba de su canción O de su música Y Cecilia Armi Volví al tema De que no era ese chico Que lo dejen en paz Que están diciendo Que soy este chico No sé qué O sea Lo vi muy rayado Pero tan rayado Hasta el punto de pensar ¿Cómo? ¿Te habrán pillado a Migui? Te veo bastante nervioso Es decir Si no eres tú Pasa A mí cuántas veces Me han dicho que soy yo La belleza falsa Yo sé que yo no soy Belleza falsa Yo sé que yo no llevo La cuenta de belleza falsa Entonces a mí me da igual Pero a este chico Lo he visto muy nervioso Bueno y como que hacía el directo Grabándose los pies Para no mostrar su cara Lógicamente Que a Migui De verdad que con todo lo que caminó El camino de Santiago También les digo que muchas veces Pasa esto de decir Si fuera yo No haría esto No haría esto No haría esto Pero es que a veces A la gente se le pilla Con la tontería más tonta Con esto que quiero decir yo Que yo no puedo decir Que eso no se dice Que no pues habrá que creerlo Pero si me preguntáis Oye a ti que te transmite Pues al ver este directo y tal Yo te digo que lo vi muy nervioso Para no ser él Y en un momento En el directo Marmontes dice No, no Si ese chico no eres tú Si tú tienes un tatuaje en el cuello Eso es un detalle Que yo creo que si lo tuviese Tampoco lo dirían Porque si saben que se apunta Con Omar Montes Si van a Omar Montes Con un chico con un tatuaje en el cuello Pueden pensar que es Ceciarmi O sea que si este chico Tuviese este tatuaje No creo que lo dijese Básicamente porque Si lo que le interesa Es proteger su identidad Diciendo eso Que es algo bastante Ah La gente sabría que ser En definitiva Que yo creo Que no tendría que haber dado bola a esto Que no tendría ni que haber hecho el directo Y pasar como tantas veces Le han dicho Eres este, eres este, eres este No le dio la bola Que le esté dando ahora Con este chico que dicen que es él Seguimos con Love Yoli Hace unos días Se ha hecho muy viral esta foto de ella Donde Como podéis ver En un escrito que dice Hace muchos años Que quería aprender este deporte Ya que tengo una amiga africana Que vino así a España A veces necesitamos empatizar Para entender lo privilegiados Que somos Love Yoli la lea mucho A veces hace comentarios que no Hace cosas que tampoco Pero esto es algo Que cuando yo vi Dije Me parece muy fake La gente tiene muy mala leche Dije Esta chica es complicadilla Pues si Que a veces la acaba muchísimo Pero es que esto no es creíble Aunque yo pensase así Me era muy raro que la Yoli no dijese nada Hasta que ayer publicó esta historia Mucha gente me está escribiendo Por mensaje directo Que hay una imagen mía En Twitter Que está circulando De un texto que yo no he puesto Así que por favor Dejados de creer Ese tipo de cosas Porque en realidad No me hace ni la pena Prestar la atención a esa gente Que tiene mucho tiempo libre Lo cierto es que me sorprendo Puede caer mejor una persona O peor Pero esto no se hace Continuamos con Gese y Aura A mi este tema de verdad Que es que me tiene chata Cansada y aburrida Literal ¿Cuál es la nueva nueva? Pues bueno Sabéis que se dijo Que Gese estaba en Ibiza Pasándoselo bien Viviendo su vida Y disfrutando de su verano Después de que Aura y Aura Le hayan decidido Poner punto y final En su relación Pues Titis El equipo de Gese Ha emitido un comunicado Donde dice que Gese Ha dado positivo en el con Y bueno Empezó Melody Que es la primera pareja De Gese Con la que tiene dos hijos Y ahora con quien comparte Un hijo A poner cosas Como que ha puesto en riesgo La vida de sus hijos Que es un irresponsable Y mil cosas de este estilo A lo que Gese Respondió desde su cuenta José Rodríguez Oficial Cuenta verificada Y no desde la cuenta Oficial Jamie Donde él le da el reggaetón Y dijo que cualquier persona Que volviese a decir Que él ha puesto en riesgo A su familia O a sus hijos Demanda pa' ti Pa' tu casa Algo que a mí Y a Miggis No me sorprende ¿Cuántas veces han demandado? Han ido a juicios Juicios donde han entrado juntos Y han salido juntos Dándose incluso un beso A Miggis Por lo tanto A mí no me extraña Que se vuelvan a demandar Y que se vuelvan a enganchar otra vez Si es que a Miggis Llegados a este punto Me parece todo muy heavy Ya que hay tanto petote Volvéis Os dejáis Os decís De todos Os demandáis Os denunciáis De todo Literal De todo Para luego Volver Por lo menos Mantenedlo en casa No nos liéis a nosotros La psicológica Que mínimo En fin A Miggis Que se dijo Que Jesús estaba En Barcelona Con su chiquilla Y Anira Que al parecer Han vuelto Que de hecho Es la chica Que comparte dos hijos Con él Y que ahora Obviamente Por el COVID Están cerrados Que loco todo Seguimos con Ylenia y Amor El tema fue Que Ylenia Desde hace un tiempo Subo unos tweets Donde ella no se corta Es decir Ella lo que piensa Coge Y lo tuitea Sin ningún problema Pero la sorpresa fue Que Amor Romeira Se metió en Twitter Y puso Voy a ver Y lo de esto Para contar la verdad Del por qué no tengo relación Con Ylenia Padilla Ylenia Montero Ni la ley trans Os voy a ir resumiendo Pero bueno Viene a decir Que Ylenia y ella Eran muy amigas Que de hecho Estuvo viviendo un tiempecín En su casa Y que eran hermana Para ella Cuando Ylenia Tuiteó lo que tuiteó Ella le escribió Y le dijo Chacha se te fue la pinza Cuando quieras poner Este tipo de comentarios U opiniones Me los escribes a mi por aquí Que así no transciende Y no te perjudica Y le dice Te lo digo porque Te amo como una hermana A lo que contesta Ylenia Cariño Hago las cosas Porque tengo que hacerlas Sois todas unas falsas Tu también me tachabas De machista en gran hermano Conociéndome perfectamente No veas de amiga Que no lo son Le ponen de Dimi Y la hojilla del Hope Que soy libre de poner Lo que me de la gana No hablamos nunca No sabes nada de mi La próxima vez Piénsate antes Lo que le dices a las personas Y una vez dijo esto La bloqueo A lo que amor dice Que se quedó flipando Y le escribió un SMS Diciendo que después de todo Lo que le he hecho por ella No entendía pues este comportamiento De Ylenia hacia ella A lo que Ylenia comenta Vete a tomar por culo Te repito No sabes nada de mi vida Ten dignidad Como sigas me encuentras Muerta de hambre Bueno amor Le dijo a Dios mío En serio Ylenia siguió Trabaja Deja de buscar show Hasta nunca Ten dignidad Pero vas a conseguir Lo que quieres de mi Aprovechada sin dignidad Busca ayuda Debes cambiar Es lamentable A lo que dedicas tus esfuerzos El vídeo es afustrada Y después de haber publicado Todo esto Dice amor Ahora para ella Soy la transexual Antes éramos hermanas de vagina Porque nos habíamos liado Con el mismo En fin Le adjunta una conversación Con Ylenia Donde le pasa una foto Con un chico Y le pone tu ruso Hermanas de vagina Ylenia le pone Jaja Y unos iconos Yo no sé cómo va a acabar esto Entre ellas dos Todo este drama Nos mantuvo a todos Despiertos por Twitter Creo que puedo hablar por todos Y nos sorprendió bastante De hecho yo desconocía La amistad entre Ylenia y amor Pero bueno Muchas veces se crean vínculos Y luego pues eso Trascienden fuera ¿no? Ya sea yéndose de fiesta Por Instagram O por lo que sea Y al parecer Ellas eran amigas Habrá que ver cómo acaba Todo esto La estoy resposito Escuchando ya la canción De su rap rap Y ahora seguimos con Karol G Y con Anuel AA Y diría que estos Se hayan puesto punto final A su relación Que ya no estábamos juntos ¿Y cuál es la última de la última? Os dejo el video Estos dos vuelven Están hechos el uno para el otro La bichota y el bebecito Ya está amiguis Y para finalizar el drama Tenemos un bombazo Que acabo de ver esta mañana Y es que han pillado A The Weeknd Y a Yelena y Yoli cenando Y dicen Que eso era como una cita Que estaban en una conversación Como muy interesados Los dos Hay amigas Que tenemos una nueva Cáforo Sois muchos Los que me habéis pasado Este TikTok de Yoli Ya que en el último El drama de la semana pasada No reaccionó a ninguno Y vamos a verlo juntos El TikTok les estaba intentando Hacer un favor Estaba intentando boicotearles Para que no los subieran Y ellos la han subido Están muy concentrados Pero es que lo que no es No es Llegado a este punto Ya Marco Vuelva por tu corona Por favor Y yo no tengo Ya me tienen ya cansada Con la canción Estaba bien Hay una motociclista Pero en la calle Me viene a motociclista Otra vez la canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En fin, chiquis, basta que hay de TikTok porque vamos a acabar todos con la motociclista Bum Bum y ¡ah! Este es todo por ahí, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un like, suscribiros, dejar abajo nuestro comentario y nos vemos muy pronto. ¡Bye!